Es un gusto saludarles esta tarde, domingo 3 de agosto. Les saluda con el gusto de siempre Fanny Cano, invitándolo a que nos acompañe la siguiente media hora de información. Digo que se está llevando a cabo esta noche en un negocio de juegos de apuestas. Adelante Fanny, cuéntanos. Muy buenas noches, Marianela. Me encuentro aquí en el área de Santa María, donde autoridades dicen que con esta notificación ya habían alertado a los dueños de este lugar. Sin embargo, Rodríguez llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Condado de Hidalgo, evitando una posible sentencia de vida en prisión. Me siento muy orgullosa de estar aquí en el Centro Comunitario de Brownsville, donde estamos creando conciencia acerca de la importancia de tener y vivir una vida saludable. Y a pesar de las largas horas, los activistas siguen aquí, demostrando su apoyo para este tema importante de la inmigración. Conocido por muchos como el hombre más poderoso, cuidadosamente custodiado. Dicen que no saben cómo fue que llegó el cuerpo aquí, pero que tenía por lo menos tres días en este lugar. Y de Elsa pasamos a la ciudad de San Juan, en donde un sujeto se encuentra tras las rejas, tras haberse trincherado en una casa por varias horas. En un esfuerzo de proteger la frontera México-Estados Unidos en esta región, la patrulla fronteriza aumenta su fuerza laboral. Esta es una de las cuatro celdas. Y de acuerdo a la patrulla fronteriza, cada celda tiene la capacidad de 250 niños a la misma vez. Hemos escuchado sus historias. La vida en El Salvador no está fácil. No está fácil. En el camino uno corre riesgos porque hay que cruzar ríos, hay que muchas veces aguantar hambre. Carmen es una de las inmigrantes que el sábado cruzó la frontera. Y así como ella, miles de inmigrantes más sufren al intentar alcanzar el sueño americano. Con los centros de detención de inmigración a su máxima capacidad, lo que menos necesitan autoridades es más personas. Sin embargo, parece ser que el problema, en lugar de mejorarse, cada vez está peor. Las cámaras de noticias Univision fueron las únicas en captar el preciso momento cuando cerca de 60 inmigrantes fueron descubiertos en una casa móvil al sur de la ciudad de Mission. Con las temperaturas cercanas de los tres dígitos, se desconoce cuál era la condición en la que estas personas se encontraban ni por cuánto tiempo habían estado ahí. ¿Cuánto tiempo tenían ahí adentro? Vecinos del área dicen que esto parece ser un problema sin fin. No le miro la solución porque esto pasa a diario cada día y son varios que quieren venir al sueño americano, pues ya no saben qué hacer. Necesitan ayuda y no le miro solución. Se desconoce si algún traficante de humano logró ser detenido. Por ahora, las cerca de 60 personas están siendo procesadas por la patrulla fronteriza. Mi nombre es Fanny Cano, reportando para Noticias Univision. Reportando para Noticias Univision, Fanny Cano. Sigue la gente cantando, sigue la gente apoyando y con eso regresamos contigo al estudio, Marianela. Fanny Cano, reportando para Noticias Univision. Noticias Univision.